Grita Radio, señal binaria en tus oídos De raíz negra, hoy abarca todos los colores Hablar acerca de mis pumas porque van, tienen que ganar Ya dije por ahí que si das un mal presagio Con los pumas aquí nos encargamos de ti Ha de estar coaccionando Muy bien Befana, pues fíjate que la América es el líder de la fase regular Con los mejores registros en ataque Visitará el sorpresivo Atlético de San Luis En el estadio Alonso Lastras, miércoles a las 21 horas del día de mañana ¿Cómo le va a ir? A ver, vamos a empezar con tus Ya las balajeaste a tus cartas, tienen tu energía Bueno, lo que tenemos, amigos de Grita Sport Ya tenemos aquí la parte en que la América se va con el San Luis San Luis está jugando muy bien, muy muy bien En América pues hay 2-2, se te fue una carta A ver qué quiere decir esa carta O algo se cayó Befana ¿Cómo le va a la América de San Luis? América Hay probabilidades Estaba jugando un juego de San Luis Pues mira, todo puede pasar Pero aquí me indica que en América no Pasa No se va a dejar el partido No, en el primer partido gana Porque hay veces que son 2 partidos El de ida y el vuelta Sí, es cierto Bueno, sí, el primero Yo les digo aprovechado porque se cayó la carta Se cayó la carta Se quiso tirar sola Puede que quede en empate Empate en este Puede Todavía no es el marcador, a ver qué sigue Vamos a ver Para que los amigos que lo están viendo Porque nos manden sus comentarios Para que hagan las quinieras No, no vamos a dar la maldad gratis Exacto Estamos comprometiendo a que nos den un comentario Aquí en Grita Radio Y que nos digan Cómo va a estar este partido Y como te estaba diciendo Que también se acerca Pues la otra serie de equipos universitarios Como los Pumas Que vamos a ganar Será el filtro de Tigres El jueves a las 21 horas En el Estado Olímpico Con toda la rev Aquí en el Estado Olímpico Aquí en Ciudad Universitaria Muy cerca de aquí en Grita Radio Cierto ¿Cuántos días? Yo creo que con unos 10 ¿No? Estás en 10, unos 10 en 9 Sí, perfecto ¿Cómo le van a dar mis plumitas? A ver ahorita Eh, va a estar crítico El de la América Creo que son 10 de espadas invertidas Y por ahí que esté un poquito más Más complicado Más en el infarto Sabes, me importa Me encanta Me encanta ese parte De que Los aficionados Que andan así Que tienen que pasar Tienen que pasar Como la selección ¿No? Que te acuerdas Que también está muy bien Me encanta Que ya lo digo Mala Te pasa Ya le tocan los pumas Los tigres ya fueron campeones Tú lo pronosticaste ya Sí, yo lo pronosticé Obviamente sí Sí, sí Los tigres Fueron campeones La vez pasada Entonces ellos Vienen a defender El campeonato Entonces vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo De acuerdo con las autoridades De los clubes Los boletos Se podrán a la venta En las próximas olas Ya están los boletos Este Colvados de aficionados Amiga Pues son semifinales Imagínate Y van a ver ¿Te gustaría Al final Así que sea Se ve más emocionante Que sea América Pumas? Mira Yo le voy a los tigres Entonces No digo Pero en cuestión De marketing Sí podría ser Y aparte Chilanga La final Podría ser Sí podría ser Porque la otra Sería América Tigres Exacto Fíjate que esa Creo yo Está un poquito Más llena de marketing Sobre todo Por todo el revuelo Que va ahí Entre tigres Ajá Exactamente Creo que esa Sí podría ser Un poquito más De marketing Porque tú eres gatita También Pero gatita De otro lado Sí Está rayada Sí Aquí andamos Aquí andamos Una rivalidad aquí No me hayas Acabo la carta Que a lo mejor Me diga que no es cierto Y me estás echando Para nada Para nada Yo no la había invertida Yo no la había invertida Ahí está Ahí sale Ahí está Ahí está Entonces va a estar Va a estar en suspenso Las dos Sí exacto Las dos Pero más la de Pumas Más la de Pumas Va a estar más emocionante Porque aguante Que despiden aquí A Segui La breve va a estar Lo que sí Esa misma carta Del mensaje De que tengan cuidado Quienes vayan a ir Al estadio Pues que no se peleen Porque si Que no caigan en provocaciones Exacto Los amigos de Rita Radio Que vayan a estirar al estadio Yo no puedo Porque obvio Las razones como soy No puedo ir Lo voy a ver por televisión Pero sí me gustaría ir Este Al estadio Apoyar a los Pumas Al relajo Sí No te puedo golpear ahí Me fue en el mismo modo Cálmate Cálmate De golpe ahí De Telepático Es que es puro Puro rollo aquí Puro Obvio Obvio No se vayan a ofender Ahí viendo Es que la quiere golpear No Ni al caso Es puro relajo Puro relajo Que tenemos aquí en Rita Radio Y no Que gane Que gane Que tenga que ganar Exacto Que gane el mejor Y salvemos comentando La próxima semana Que no hay problema A ver quién va a ser El ganador Entonces Y ahí si hacemos La quiñela Aquí en Varana Exacto Ahí si se va a poner Más emocionante Más de lo que ya está ¿Y qué te gusta Un América Tigres? Sí estaría Honestamente O un San Luis Tigres No Aunque Me llegó el mensaje Que puede ser San Luis Tigres Pero esperemos Que pase Lo que tenga que pasar Ya está Un San Luis Tigres También puede ser Pero que también Marketing No es muy No es muy Muy llamativo Muy llamativo a la final Y más que Es para calavideña Que es donde Está más relajado Y este pues bueno Vamos a bajar Las semifinales Que estén Programadas Ya dijimos aquí El marcador Va a estar reñido Pues a lo mejor Los que dan en empate Para definirse En el próximo partido Las probabilidades Pues bueno Vamos a ir con El Checo Pérez Vamos a seguir Con el Checo Pérez A ver cómo Ya está Según la revista Forbes Está entre En el top De los cinco Mejores pagados Wow A nivel Cuánto A nivel internacional A nivel internacional Vamos a darte Una idea Befana Que la revista Dice que Mark Verstappen Max Verstappen Tiene un aproximado De 70 millones De dólares Max Solamente Max Ok Hamilton 55 millones Y Fernando Alonso Que es el De los siglos 64 millones De dólares Y el Chequito Con 26 millones Es nada despreciable No Para nada Y luego en dólares En dólares Entonces Están bien Este Esta parte Que menciona Obvio Van en los impuestos Exactamente Entre más ganas Más te cobran Los impuestos Si Bueno pero no le va Mal Al peor es que los pagues Porque También Espero que si Espero que si Pero ya está la lista Entonces el Chequito Pérez ¿Cómo le va a ver Al Checo Pérez El próximo Cuando juega Juega Bueno conduce Bueno es igual jugar No carreras La vida es un juego La vida es un juego Entonces aplica Cuando juega Vamos a ver Ya para el próximo Año Ya 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 fue Ya fue Ya se hace los incostotes Se mantiene en su posición O sea le va bien Ni bien ni mal Se mantiene Se mantiene chiquito Ya no se va a estar enojando Esperemos que no Ya no le va a echar más grilla El Max que no lo quiere No mucha No mucha Ya le baja Le baja dos rayitas A su A su desastre Pues irme Pero Esperamos que eso Vaya bien En la parte deportiva Pues vamos ahora Con Margarita Hernández Clasifica en el maratón De los Juegos Olímpicos De París Si pasó Ya hasta la maratonista mexicana Margarita Hernández Clasificó a los Juegos Olímpicos De París Dos mil veinticuatro Al culminar el tiempo De dos horas Veinticinco minutos Y cincuenta Los segundos Wow Su participación En el maratón De Valencia España Con lo cual Cumplió con la marca Establecida Del World Athletic Con dos puntos Bueno le dijimos Dos horas Dos mil veinticinco Dos mil veinticinco Bien ahí Andrés Lozano Presidente de la Federación Mexicana De Asunciones De Atletismo Confirmó que la medallista De plata En los pasados Juegos Centroamericanos Y del Caribe Se convierte en la sexta Atleta Que tiene el boleto Para los Juegos Olímpicos De París El próximo año Hasta el momento Tienen asegurada Su asistencia La maratonista Citlaly Mascote Laura Galván Alecna González Andrés Olivas José Luis Docto Y Marcaíte Hernández ¿Cómo le va a ir A esas maratonistas Según tus pronósticos ¿Hay medallas Para París? Ya le vamos a poner Las cercanas Ya tenemos varios Tenemos seis Maratonistas Aunque sea una de bronce Pues puede ser Que sí Una de bronce Aprox Entre sí Y no Va a estar muy competitivo Ya viene etíope Ya viene Exacto Ya viene lo más rudo La competencia más ruda Sí va a estar decisivo Entre plata Y bronce Y bronce Bueno pues ya la vamos Cánigo Sí Así tenemos Bueno Pasando a otro orden De ideas Dejamos el maraton Y los Juegos Olímpicos Vamos a ir A que se realizó ¿Te acuerdas que se realizó El GNP El Tennis Fest Ah sí Cierto Sí Seguimos platicando En programas pasados Y Pues No sé si ya habrá llenado Porque no sé cuánto le caben A la La Pasa de Todos México Dice que estuvo Ante 20 mil personas ¿En serio? Entonces pues no le fue nada mal No De hecho No lo creo que lo haya llenado Como Lucerito Ese tiempo ¿No? Pero Se disfrutó El Tennis Festo 23 El pasado miércoles Hace Ya ocho días Se llevaron a cabo Dos juegos de exhibición Con las cenizas De élite En el cual estuvo Carlos Alcaraz Actúa El número dos Del mundo Y Tommy Paul Partido terminó Con el triunfo A dos sets Del español Quien se mostró Muy emocionado Por el seguimiento Del público mexicano No sé No estuvo Mal No estuvo mal Ganó O sea vino Es exhibición Y ganó No le afectó La actúa Porque es lo que En la conferencia De empresa Que estuve presente Me mencionaban eso Que El problema De la Ciudad de México Es ello Se juega Como el US Open O como lo hace El Lola Angarros Que se hace En este El El Wimbledo Que se hace También a nivel De la Pues es una isla Gran Bretaña Entonces Está a nivel Del mar Entonces aquí La desventaja De la Ciudad de México Por los 3.000 metros De altura Qué curioso Pero no les afectó No es lo bueno Que no les afectó Sus dos sets Todo bien Estuvo bastante bien Los dos sets Seguían siendo El campeón del mundo A ver Sí Pero como que Le está aburriendo Está aburrido De que no tiene rival Exacto Aquí nada más vino Como a cascariar Está como que En esa actitud De dejarse ganar En una de esas Pues bueno Pues nos vamos a ir A un corte Ya veremos Esta parte Viene el comentario De Mati Pablo Ya vamos a arrancar El voto De saber Qué nos va a decir Porque ni siquiera sé Es un misterio Es un misterio Lo dejó Su comentario navideño Entonces vamos a ver Que nos dice Vamos a ir a un corte Y regresamos Me parece bien Estamos de regreso Amigos de Grita Sport Estamos aquí Con toda la emoción De los deportes Y con este ambiente Navideño rockero Que tiene aquí La estación Súper sí ¿Verdad que sí fue buena? Sí caray Eso sí es emocionante Pues fíjate que La América No le fue tan bien Como tú Este Me mencionaste ahorita En las cartas Tuvo la sanción El jugador Julián Quiñones Recibe castigo Por celebrar Un gol con gesto Yo estoy hablando Futuro posible ¿Verdad? Ya voy a aplicarte Quiñones trasladó El artículo 43 Y por ello La comisión disciplinaria Ya determinó Su sanción ¿Y cómo fue el festejo? Pues hasta que nos lo digan Nuestra compañera Y amiga Mati Pablo Mati Mi vida Grita Sport ¿Cómo están? Los veo muy divertidos Hoy Los escucho muy divertidos Bueno pues Este Un saludo a todos Los que ya están En Grita Sport Grita Radio Me encanta Que ustedes toquen Los temas de actualidad En deporte Pero sí Un polémico festejo De Julián Quiñones Durante el juego De América León Pero ¿Qué hizo Para los que no lo vieron? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para los que no lo vieron? Para que se sancionaran Permíteme Ay bueno Permíteme Te voy a decir ¿Cuál es el asunto? Bueno pues Resulta que En este juego Bueno pues Él Cobra un penalti Y hace un gesto obsceno De agarrarse Ya saben que Los Testículos Por no ver Testículos No Para que no se oiga tan Así No Lo hizo Fue peor Porque lo hizo Ante León O sea Lo hizo Lo vieron todos Pues sí Lo vieron todos Pero no estamos Para estar Resaltando actitudes Este Un poco Exageradas Digamos No lo hacemos por Moro Pero pues Lo hizo Lo hizo En un partido De fútbol Cuando te están viendo Niños Mujeres Tienes razón Público Exacto Entonces creo que Lo más Correcto Es festejar Como debe de ser Con toda la actitud Positiva De que pues Obviamente Su equipo ganó ¿Verdad? Pero bueno pues América podría En su momento Pensaron que podría Perder a Quiñones Para las semifinales ¿Por qué? Bueno porque De acuerdo al reglamento De las acciones De la Federación Mexicana De fútbol Insisto Este artículo 43 Se refiere a los festejos Excesivos e inapropiados Por lo que Quiñones podría Podría haber sido Suspendidos Dos juegos Por su polémico Festejo Esto quiere decir Que los jugadores O los integrantes Del cuerpo técnico Que celebren un gol O el triunfo De un partido Con conductas Inadecuadas Estos Ademanes Ejesivos Inapropiados Obscenos Ofensivos Groseros Burlones O francamente Antideportivos Hacia el adversario O hacia O al público En general O que se yo O que se le hayan visto Al árbitro Serían sancionados Por cualquiera De las sanciones Establecidas Del artículo 6 Que es una multa De 1500 sumas O uno O dos partidos De suspensión Y de esta manera Anunciativa Bueno pues Se le quedaba Pues ser considerado Como un comportamiento Excesivo Inapropiado Como también El que te trepes A las vallas También eso es Una sanción Entonces O acercarte A los espectadores De manera Que no debieras O hacer gestos Actuar de forma Saltada Cubrirte la cabeza O la cara Con máscaras O artículos Similares Eso es lo que dice El reglamento Hoy en la mañana Bueno de acuerdo A la comisión disciplinaria De la tradición mexicana De fútbol Debería haber sancionado A Julián Quiñones Yo digo que Por lo menos Con los dos partidos Y él se hubiese perdido El partido Contra el San Luis En donde América Buscaría su pase A la gran final De la perdura Dos mil veinticés Sin embargo La comisión disciplinaria Solamente lo sancionó Con una multa económica ¿Puedes tú entender esto? O sea No se pegaron Al reglamento Se apegaron Porque dice Que pueden Pues cobrarle Mil quinientos A su mano De acuerdo A su salario Lo que ya está advertido Si hace lo mismo Ya está advertido Que va a ser Va a tener Sanciones más severas Bueno Sanciones más severas Perdón Pues yo creo que Esa actitud Es ya la que llegó Al Sería la más grave ¿No? Porque el que tú Te tapes la cara Con una máscara El que te avientes A las gradas El que Esas son sencillas Y que a lo mejor Una multa está bien Pero cuando ya Haces estos gestos Obstenos Te agarras donde no debes Te bajas el pantalón Te enseñas las nachas ¿No es esto? Yo creo que esto Debería de ser Sanciones compartidos Compartidos Porque a ellos Obviamente Dime quién saldría Mayormente perjudicado Por esta actitud Pues él Porque se perdería El partido contra San Luis Y si pasa en la América Permíteme Él y el equipo Sí, claro Pero aparte Sería una buena sanción Para que los demás No hagan eso Sí, como llamaba la atención Ya ves lo que sucedió Pero también Lo han visto Mati Si no hay una sanción Efectiva Lo van a hacer Al fin y al cabo Lo paga el equipo Pero tú dime Una cantidad de dinero Lo que a ellos Realmente no es prácticamente No es prácticamente nada Porque ganan millones de pesos Pues una sanción económica Y se lo vuelvo a hacer Y vuelvo a pagar ¿No? Exactamente ¿Pero qué está pasando Mati? A ver tu opinión Porque todo eso Ha sucedido En numerosos partidos Vemos que en la selección mexicana También no se quita la afición La emoción de gritar Tanto a los mismos jugadores Como al equipo contrario Con el que ya La sanción que ha hecho la FIFA Son formas de ser No tolerantes Y ser groseros Con los equipos Y con los jugadores ¿Qué está sucediendo en México Con este tipo de Falta de educación? Mira es que una cosa Es ser fan Y otra cosa Es ser fanático Creo que la gente Que cae en el fanatismo Es la gente Que no puede medir Sus emociones Ante un rival ¿No? Que ves que a veces Te va superando Entonces lo que hacen Es quererse meter Con estas personas Para poder Mitigar su desarrollo Su desempeño Entonces yo creo que Realmente ahí Hay una controversia también Porque bueno Digo A veces El que tú digas Es una palabra Porque ya ves que En México Tenemos muchas formas De decir Infinidad de cosas En palabras Somos como Muy creativos Para hacer este tipo De ofensas Entonces Se decía Que no tendría Que haber sido ofensivo El que extiendas Las manos Y grites Puuu O Pluto ¿No? Entonces La gente Lo toma mal Porque bueno Es como ya Una violencia De género Que es lo que No estaba aceptado Entonces Por eso es que La comisión disciplinaria Llegaron a nivel mundial A sancionar A todos los mexicanos Que hicieran esta expresión Pero realmente Yo decía que a veces Es mucho más exagerado El fanatismo ¿No? Como pelearse Dentro de las tribunas Agarrarse Como lo que pasó Exacto Ya muy fanáticos Que se pelean Se lesionan Como lo que pasó En Querétaro ¿No? Claro Entonces Creo que eso ya Es como Sacarte de tu De tu realidad O sea Y hay muchísima gente Así Muchísima gente Que es fanática Pero no es fan Del fútbol O sea Creo que Una cosa es que Sea seguidor Que te guste Que en el momento Disfrutes un partido Y que Saliendo del estadio Sales confortable Porque te divertiste Porque gritaste Porque ganó tu equipo Aunque haya perdido Pero así Te desestresa El fútbol Pero mucha gente No lo ve así Entonces creo que Eso es Precisamente por esto Salen todas esas Controversias Y todas estas medidas Que al final de cuentas De repente No se pueden medir Porque La gente La sigue haciendo El caso aquí Es muy diferente Porque Es de los jugadores Hacia el público Hacia la afición Entonces creo que Un jugador profesional Y recientemente Naturalizado mexicano Pues que se quería Poner a la par O como que O que le faltaba Creo que Fue excesivo Fue excesivo Su festejo Y está reprobado Aún y cuando Uno sea americanista Claro que sí Mati Pablo Vamos a ver Qué nos dicen Los astros Con su comportamiento Va a seguir Estando de grosero O va O va a acatar La situación A ver qué nos dicen Los astros Hay que echarle Va a seguir Que va a seguir Mati Que le vale Que le vale Sí va a seguir Tú bien lo dijiste O sea tú bien lo acabas De comentar De que efectivamente Si no hay una sanción real Pues es que Pues cuánto es para él Esa sanción Pues nada Exacto Sí Mira Yo creo que le hubiera dolido Más No jugar el partido Contra San Luis Y más Si ganan En el partido De San Luis Y pasa la final Porque ahí tendría que Perderte Obviamente La final Vamos a ver Cómo se comporta En el próximo partido Contra San Luis Exacto Y aparte La institución Tendría una gran pérdida Ahí Tanto en un jugador Como para que te venga A hacer este tipo De actitudes Naturalizarlo Debieron ser más Deberían ser más fuertes Las sanciones Para los jugadores Que hacen esto Muchas veces También se criticó A Cortemos Blanco Y gente que hacía Este tipo de actitudes Tan infantiles Y a la vez Tan Irrespetuosa Pero bueno Este es el fútbol mexicano Que Pues Cómo lo controlas Pues con sanciones Por eso Son las sanciones Las comisiones disciplinarias Con multas económicas Lo que te decía Ellos ganan mucho dinero Las pueden pagar Y vuelven a hacerlo Entonces No hay realmente Una sanción ahí Híjole Mati Pues bueno Esperemos Qué sucede Contra San Luis Cómo están tus pronósticos Cuál sería la final La final Yo creo que Mira La final para mí Es que América Va a estar presente En la final Que muchos dicen Que San Luis Viene muy enrachado Y que juega Perfectamente bien Y que en contragolpe Le puede ganar No lo sé Lo dudo Tal vez Le ganará Uno cero Dos cero Y después América Y después América Va a remontar En el Azteca Siempre el Azteca Es como Indiscutible Para el América Entonces Aparte viene jugando Muy bien Desde todo el torneo Entonces creo que Desde que pueda Llegar a la final El América Befana Que si gana El presente próximo Esperemos De deportes Mati Pablo Vamos a ir a un corte Informativo Y esperemos Que temas Los traes Para el próximo No soy parte Dije Mati Pablo Dije Mati Pablo Dije Mati Pablo Soy Mati Pablo Lo vemos que si Mati Pablo Vamos a ir a un corte Gracias Estamos de regreso Amigos de Vitexport Y quiere pedir La palabra Befana Vamos a ver Que nos tiene que decir Puedo hablar Pensé que ibas a ir al baño Es introvertido Puedo hablar Pensé que ibas a ir al baño No Con respecto a este revuelo De las cosas obscenas Pues creo que eso En todos los partidos Se da A mi me da lo mismo Y me da gracia Pero Me da mucha gracia Sin embargo Pues hay que destacar Un punto Que no solamente Es Bueno es sonado Fue sonado Yo no sé Si lo vieron Cuando ganó Argentina La copa Si fue la copa O el mundial Bueno Su arquero El Dibu También hizo un gesto Es un gesto Bastante Delicado Es lo que te comento Poca En cuestión de dinero Pues Eso va a seguir ocurriendo En todos lados En todos los partidos En todo el mundo Exacto En todo el mundo Y todos los deportes También no solamente El fútbol Exacto En todos los deportes Si se puede destacar más En el tema del deporte No sé Del fútbol Mejor dicho Porque bueno Aquí la afición Es muy alocada Pero también La afición de Argentina Uff Uff Recuerda que también Muchas de las porras Se han ido a Argentina Exacto A tomar cultura Exacto Exacto Si o sea De afición Entre México Y Argentina Yo creo que Argentina destaca más Y eso porque Se sabe muy bien Que en los estadios No se puede beber Pero de todos modos Se alocan Increíblemente Qué asombroso No pues lo que pasó Recientemente también En Brasil En Sao Paulo También Donde también O sea Toda esa parte Del fútbol Si es muy apasionada Y lo entiendo Porque a mí me gusta El fútbol Nos apasionamos Pero no nos vamos A golpear el fan No obviamente Yo te quiero mucho Bueno Tienes razón Hay que respetar La parte de De Pues El Poner límites Exacto Poner límites A nuestros festejos Porque tú tampoco Puedes decirte A hacer Actitudes Que van en contra De principios básicos De respeto A las personas Exacto Simplemente Puedes festejar Y Digo Hay situaciones Que luego se Pasan diferentes Creo que luego También lo sancionan ¿No? Por quitarse la playera Por festejar El gol Entonces hay de Sancion a sanción Si esta puede ser Un poco delicada Pero Bueno Vamos a ver Cómo van a Continuar Las situaciones Pues vamos a pasar A otros temas Ya dejamos Un lado La afición Y en un cuarto Las pasiones Para pasar A lo que son La NBA Oye sí Casi nunca hablamos De eso Aquí ¿Verdad? Casi nos hablamos De eso Vamos a tener Aquí también Aquí Ricardo También le gusta Mucho la parte Vamos a invitar A que se venga Aquí a platicar Con nosotros Esa parte Del Super Bowl A charlar Fíjate que En cuanto a la NBA Indiana Y los Pelicanos Nuevo Orleans Se convierten Los primeros Semifinalistas De la Copa NBA En donde Indiana Aprovecha su localidad Para imponerse 122 A 112 A los Celtics De Boston Indiana eliminó A los tres líderes De la conferencia Este Y ahora Se enfrentará A los semifinales Al ganador Del partido De cuartos De finales Entre Milwaukee Y Nueva York Al término Del enfrentamiento También Se comentó Pues que el equipo Si pasó Befana Entonces ¿Cómo le va a ir A los astros Que nos iluminen A los A los Pelicanos ¿Cómo le van a los Pelicanos? Los primeros Los Pelicanos Para que no me equivoque Porque después Me regaño Que me equivoque Más o menos A donde Borlean Si se va a llegar Llega a la final Con poquito trabajo Es probable Probable Y a Y a los A los indianos A los Indianos A indianos A los A que no me llegan A indianos Sale por espada Está decisivo ¿Cómo lo podría Interpretar? Pues Un tanto no 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 De momento Entonces no la apuesten Indiana Apuestenle No la apuesten A ninguno A Nuevo Orleans Nuevo Orleans Sí Nuevo Orleans Sí Apostamos a Nuevo Orleans Para la quimera Los amigos de ahorita Sport Se vayan a apostarle Directamente A Nuevo Orleans A los de indianos No No tanto No No Fíjate que El que resulte campeón Será creador A un premio De 500 mil dólares No Vale Entonces La final Obviamente se reparte ¿No? Claro Sí El equipo Pero Este Se disputará Bien en Los Ángeles Lo que son La serie de los Lakers Contra Phoenix Wow A ver A ver ¿Quién gana? ¿Quién gana? Este ¿Lakers? ¿Lakers o Phoenix? A ver Primero Lakers Para que no te 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 hagamos así abruptamente A ver ¿De Lakers? Sí Es probable que sí O Phoenix ¿Qué crees? ¿Qué creo? Amigos Todo el tipo de puestos De apostar en caliente Sí Sí Y ya pues En pala Que los Phoenix Phoenix ¿Dijiste o le dije? Sí No Phoenix Phoenix va a ganar Entonces Vamos a ver Cómo Le va Vamos a pasar A otro tema Amiga Dice que Jaime Vázquez Ya causa sensación El jugador mexicano De la NBA Esa fundamental De los hits De Madiami El baquetbolista De ascendencia mexicana Es Bueno Fue nombrado Jugador novato A los En los meses de octubre Y noviembre Por la conferencia Este Ok O sea ¿Le está yendo bien? Está yendo bien A la ascendencia mexicana Entonces Pensé por un momento Que sí era mexicano Pero dicen Yo igual Dije Bueno No es que haga menos Obviamente Pero No Tiene los genes Bueno Entonces Le ha ido muy bien Tiene la información El melenudo Promedia Dos unidades Es por partido Entonces Tiene tres puntos Nueve de rebotes Y dos puntos Cinco de asistencia Tiene una estadística Le ha ido muy bien A este Jaime Vázquez Entonces ¿Hasquez o Vázquez? No sé cómo se era Vázquez para Los compas de México Copas de México ¿No? Sí Para pronto Y Vamos a ver Acerca ahora Si vamos a pasar un poco A lo que tiene que ver Con El americano Dice que la UNEFA Gana el Tazón Azteca Al vencer Cinco de seis ceros Al América En Goals Esa es la segunda ocasión En la historia Del Tazón Azteca En la que México Blanquea a su rival La primera ocurrió En el setenta y nueve Hace cuarenta y cuatro Años Cuando derrotó Ocho cero A Trinity University Tigers El combinado De la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol ONEFA Levantó El Tazón Azteca En su edición Al imponerse Cinco de seis cero Contra USA American Angers El duro se disputó En el estadio Ban Norte En Monterrey Nuevo León Casa de los Borregos Del Tecnológico De la Como ves que ya se ganó Por segunda ocasión Dices En cuarenta y cuatro Años Mira Cuarenta y cuatro Es un número bonito Cuatro 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 Está bien Entonces pues ya vemos Está bastante bien Vemos ahí Amiga Que es que Hace ese campeonato Se gana Se ganó Vamos a A irnos ya Amiga Ya tan pronto Tan rápido Caray Vamos a ver Nada más que Caray Ya vamos a ver Los pronósticos Para los próximos partidos Entonces tenemos Lo que es Va a estar interesante Todas estas semifinales ¿Verdad? Desde mañana Semifinales en la NBA Semifinales en Pura semifinal Claro Tiene sentido Y hay que ver Vamos a ver Para la próxima semana Vamos a ver Cómo andamos En lo que tiene que ver Con el fútbol americano Sí, claro También Casi no hablamos de eso Vamos a ponernos aquí Con No sé qué equipo Tú le vas A la americana ¿De la americana? No, todavía no Pero pues igual Si ya viéndolos Te vas a Te vas encariñando Todo puede suceder Sí, claro Sí, claro Todo puede suceder Entonces vamos a esperar Como me pasó Con el fútbol argentino Exactamente Ya sabes Ya sabes Es especialista Ya sabes Sí Es el que más veo El fútbol argentino ¿Qué te gusta Del fútbol argentino? En equipo River Plate River Plate Es de los River Ah, sí O no eres Villamelón Para que después sigas No No, no, no Es River Plate O Racing Esos dos Es Racing Ah, pues también pasamos También cuando Pasamos aquí también Que uno de ellos De Racing Eran este Aficionado a A Cerati Ajá, exacto Sí El audio ¿Cómo es? De Cerati No, más bien Cerati Era aficionado De Racing De Racing Sí Sí, ya me acordé Sí, es cierto El audio Pusimos el audio Aquí en Grita Expo Hace un tiempito Hace un tiempito Ya, ya se nos fue el año Amiga Ay, ni me digas Sí, no, ni me digas Todavía no me cae el 20 Pues también Tenemos Bueno, bueno ¿Cómo nos va En En A cierre de año A nivel general General Aquí en estación En estación ¿Cómo nos va? Tenemos la posada También la posada Ya muy pronto De amigos de Grita Alguien que me quiera Acompañar No, no es cierto Yo no lo dije A mí No es cierto Así ya no voy No es cierto Al final Cierra bien La estación Sí, sí Sigue con Ese mismo ritmo Energético Y buena onda Todo bien Todo legal Todo bien Todo va bien Con Grita Y la posada ¿Cómo nos va a ir? Se llena la posada De Grita Radio Posada De Grita Radio Jeje Sí Sí va a estar interesante Va a estar muy interesante Va a estar interesante Muy interesante Entonces vamos a A aprovechar Para hacer la piñata Y darle en la torre Oye, sí A todos los pecados Que hemos tenido en el año Sí, la piñata A mí me gusta darle La casa Solo piñata Pues muy bien Befana Dinos a todo el público Que les está viendo Te pueden contratar A todos tus sobrinos Pues me pueden encontrar En Facebook Como la tía Befana Solamente estoy ahí Y les aclaro Que tengo convocatoria abierta Para sus lecturas anuales De cómo va a estar En el dos mil veinticuatro Ah, es cierto Desde ya Un vistazo Antes de darle con todo Al dos mil veinticuatro Cómo cierran En el dos mil veintitrés Y no seguimos Con todo el año Dos mil veinticuatro Pues vamos iniciando El mes Cómo nos va a ir En el mes ¿Hay alguna situación Que va a estar Dificultosa? La comunicación Sí va a estar Rarillada Bueno, mira El mes El mes va a estar Bien nostálgico Y si es algo de Mercurio Yo estaba leyendo A ver, cuéntanos eso Mercurio retrogrado Bueno, a todo el mundo Le tiene miedo Mercurio retrogrado ¿Qué pasa con estos planetas Que se denominan Retrogrado? Es una palabra O sea, van hacia atrás Pero cuando van hacia atrás Pues generan un Cierto caos ¿No? Un caos en este caso Mercurio Es el planeta Que rige la comunicación Entonces Este mes Porque dura Hasta el otro año ¿Entonces no hay que decir mentiras? No, deja todo eso O sea, incluso Cuando estás tratando De hablar Como que se te Atraviesan las palabras Es el primer ejemplo De Mercurio Se toman las velocidades Exacto Tampoco es temporada De andar firmando Papeles De contratos Nada de negocio Porque no se va A concretar En este mes Sino hasta el otro Hasta enero Hasta enero Aproximadamente Enero ¿Ese Mercurio es travieso? Sí Sí, genera mucho caos Honestamente Genera mucho caos ¿Algún Algún Ritual? ¿Algún tema que podamos ser? No es temporada No es temporada No es temporada de ritual Es por lo mismo Porque Mercurio Es como Te sabotea Exacto La energía es de Voy lento Entonces Ahorita no va a salir O sale Pero sale totalmente Contraproducente Entonces Ningún tipo de ritual Pero sí puedo hacer Con lo que Pongo mi ropa interior Este Roja O amarilla Para fin de año Eso sí se vale Si a ti te vale La energía de Mercurio Retro Adelante Adelante Bueno yo digo Porque muchos Hacen eso Queremos hacer eso Si hay gente Que lo hace Si hay gente Que lo hace Podría hacer Algunos jugadores También hacen Tus rituales Algunos deportistas Entonces Los están viendo Ahorita en ese momento Entonces Vamos a recordar Los amigos Los están viendo En ese momento Porque Dimos la lectura Al principio Para que Los partidos Que vienen De la sociedad De fútbol Recordar Que el América Y el San Luis Es probable Que en el partido De ida De ida Gane el San Luis Y en el partido De las Pumas Contra el Tigres Hay probabilidades De que el Tigre También se coloque Probabilidad Probabilidad Entonces vamos a ver Ya estaremos Platicando el próximo Cuando va a ser la final Muy bien Oscar Y bueno Para cerrar Como va a estar Este mes Muy nostálgico Demasiado nostálgico Ah Un salchillano Si es un mes Muy nostálgico Bastante Y como consejo Pues Libérense Perdónense Y A seguir A seguir A todos sus sobrinos Exacto Mis sobrinos Y se portaron bien Ya se portaron bien Ya 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 Porque todavía El otro mes de noviembre Todas estaban medio Si andaban bien desatados Pues era temporada de Scorpio Que horror Que horror Los Scorpios son muy chillones también No me parece Que sean chillones Se hacen los chillones Si Son muy dramáticos O sea que les gusta el tango Todos argentinos Muy bien En realidad tenemos que ir Amigos de Grita Sport Amigos de Grita Radio Viene el siguiente programa Que tiene que ver con Rapsodia Con todos los luchadores Entonces estamos despidiéndonos Y André No hay No hay programa Yo pensé que ya venía Seguimos con la entrevista La programación habitual de Grita Radio Se sigue derecho Y estamos aquí Pues muy bien aquí en esto Y pues amigos Empiecen a poner esos arbolitos Aquí también tenemos a Vite Davideño De Star Wars Estomático De Star Wars Estamos aquí muy Davideños Y nos vemos para la próxima semana A la misma hora En la situación Y sigan Visitando la página De Grita Radio Porque hay muchas sorpresas Para ustedes Exacto